¿Qué fue lo que pasó, Jackie? Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Rocío. Efectivamente, una pequeña de 13 años que cursa el segundo año de secundaria del Colegio Brígida Silva de Ochoa recibió un impacto de bala a la altura de su talón. Esto ha sido aproximadamente a las 9 de la mañana. Según lo que nos cuentan las compañeras de estudio de esta pequeña, es que la menor se encontraba fuera de su salón y de la nada vino un proyectil y talos. En su talón, acto seguido, pues los profesores y demás autoridades del colegio la socorrieron y la trasladaron al hospital Casimiro Ulloa. Ella ya fue dada de alta. Al parecer, esto no ha atalado más, no ha complicado mucho su salud. Sin embargo, hemos podido recoger información de los vecinos que nos indican, pues, que estas detonaciones y estos disparos se escuchan muy a menudo. Es más, mientras nosotros revisábamos, así es, mientras nosotros revisábamos algunas tomas de apoyo, pudimos escuchar y nuestras cámaras han registrado cuando estas balas se escuchan. Lo que causa bastante asombro es que los disparos se escuchan aproximadamente a unos tres o cuatro cuadras de distancia. Y según la ubicación del salón donde se registró este accidente, pues, no permitiría que la bala llegue hacia el pie de la niña. Así que, de repente, podrían ser otras las razones. Sabemos que miembros de la dirinca y de Chorrillos han recopilado información hasta esta hora de la tarde. Nosotros hemos intentado conversar con el director de este centro educativo. Sin embargo, hasta el momento no nos da la cara. Según indican algunas personas, no se encuentra en el plantel y se ha ido a Neugel para brindar información y un informe completo sobre lo sucedido. Nosotros entendemos que la niña ya está fuera de peligro, ya se encuentra en su casa y que fue derivada al hospital Casimirullo, donde se le brindaron los primeros auxilios. No sé si tienes alguna consulta. Sí, pero a ver, Jackie. O sea, la niña estaba fuera de su clase, fuera de su salón, pero estaba dentro del centro educativo. O sea, estaba en el patio de recreo cuando fue alcanzada por esta bala, por este proyectil, que felizmente no comprometió ningún órgano vital y se fue a alojar en el talón de la pequeña. Ya está fuera de peligro, como nos comentas. Pero estaba dentro del centro educativo. Por las inmediaciones de esta institución educativa, ¿no será que hay algún centro de tiro o alguna de estas instituciones en las que se practiquen estas cosas? ¿Qué podría ser? Exacto. La niña se encontraba efectivamente en la puerta de su salón. Estaba en lo que vendría a ser el pasadizo, ¿no? Tiene aire, no está pegado. Y lo que hay frente al frontis de esta institución es el CAE, en el centro de los estudios del ejército. Sin embargo, entendemos que en este local no se practican las tiras, sino que las tiras se practican en la escuela que está, como te comentaba, a cuatro cuadras de acá. Además, la ubicación del salón no es en el frontis del centro educativo, sino que es hacia la parte de atrás, colinda con la vivienda, que es precisamente en donde nosotros hemos podido recopilar y poder registrar estos disparos que se escuchan bastante lejanos. Por eso es que nos indican también algunos de los... Algunas vecinas indicó que ella se encontraba en el hospital en la solidaridad, que está acá a dos cuadras, y que últimamente, cerca de las nueve de la mañana, ella escuchó en la mañana de hoy tres disparos. Entendemos que la Policía Nacional ha recabado tres balas dentro de la institución educativa y lo que se estaría ahorita analizando es el origen y de qué tipo de armamento habrían salido, ¿no? Claro, tenemos ahora en imágenes, Jackie, el frontis del centro educativo como para ubicarnos un poco en la zona. Claro, tienes razón, está muy cerca a este centro militar, pero donde ha llegado el impacto al talón de la pequeña es fuera del aula, pero del otro lado, ¿no?, hacia la otra dirección. Claro, en la parte posterior del colegio, exacto. Claro, pero resulta extraño, ¿no?, que aún ustedes estando en la mañana y en otros momentos del día se continúen escuchando disparos, ¿no? O sea, ¿de dónde podría provenir esto? Claro, ahora le ha dado en el talón a la pequeña, pero ha podido ser una tragedia y en ese sentido habrá que dar con los responsables, que al parecer pues continúan disparando a diestra y siniestra y una de estas balas perdidas ha ido a parar el talón de esta niña. Sobre todo porque este no es el único colegio, Rocío. Este colegio de Ubrígida Silva de Ochoa es un colegio que brinda educación primaria y secundaria a mujeres, pero al otro lado, justo al costado del colegio, tenemos el colegio Ollar. Entonces, hay dos funciones educativas que brindan tanto educación a alumnos en los niveles primarios y secundarios y que también tenemos viviendas. Entonces, de todas maneras, la seguridad y el resguardo de las personas se ven bastante vulnerados con estos disparos que se puedan generar. Como te comentaba, los vecinos indican que ellos suelen escuchar estos disparos y detonaciones no todos los días, pero sí una que otra vez a la semana. Y como te comentaba, nosotros mismos hemos escuchado estas detonaciones. Se escuchan lejos, pero hasta el momento no nos explicamos. Y bueno, solicitamos en tal caso la información de primera mano por parte del director del colegio Brígida Silva de Ochoa para que nos explique un poco más qué es lo que ha sucedido y qué información tiene, sobre todo sobre el estado de salud de la pequeña, porque entendemos que ya salió del hospital Casimir Ulloa, pero queremos saber cuál es su estado de salud exacto, ¿no? Sí. 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 Gracias.